Buenas tardes. Es un honor poder presentarme ante esta soberanía el día de hoy con motivo de la entrega del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2024, el cual está integrado por el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Iniciativa de Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Política Económica. Considero relevante comentar que la formulación del paquete toma en cuenta previsiones realistas sobre el comportamiento de la actividad económica y las principales variables fiscales y financieras. Para 2024 estimamos que la economía mexicana crezca en un rango de 2.5 a 3.5 por ciento real anual, lo cual está sustentado en la fortaleza de factores domésticos, tales como el consumo y el empleo, en conjunto con altos niveles de inversión pública y privada. En lo que respecta a las finanzas públicas, se da continuidad al ejercicio responsable de política fiscal que permitirá que el saldo de la deuda pública se mantenga en un nivel sostenible en el cierre de la administración. Para 2024 se destinarán más de 727 mil millones de pesos a los principales programas sociales. Se seguirán destinando recursos para consolidar un sistema que garantice el ejercicio efectivo del derecho a la salud para todos los mexicanos. El monto asignado para salud en su clasificación funcional es de 962 mil millones de pesos, 5.8 por ciento mayor a lo autorizado en 2023. En particular, el IMSS-Bienestar cuenta con un presupuesto que proponemos de 129 mil millones de pesos en 2024.